muy buenas chicos chicos como estáis aquí yo anime un día más una semana más chicos chicas dragon ball chicos eso es chicos venimos con un nuevo vídeo como habéis visto en el título de the break que vamos se está convirtiendo de nuestros favoritos en vídeos de motivación superación y yo como los clava la última vez vimos el de las cajas de leche de muten roshi goku los entrenamientos primeros de krillin que lo tenía en la descripción chicos los vídeos de todas las listas de reproducción de the brick porque tenemos ya unos poquitos están como están los vídeos de the brick increíble de motiva cómo te motivan para tu vida día a día y para hacer de todo lo que te propone es así es así chicos si quieres puedes puedes efectivamente y dónde tiene el canal de de brick en la cajita de descripción aquí ya tenéis aquí lo tenéis chico importantísimo de brick vale seguirlo porque es que es brutal meter en su canal y mira los vídeos que tiene vale solamente os digo eso no digo eso hoy tenemos chicos uno de sus nuevos vídeos que es la motivación y superación del entrenamiento del cómo se consigue todo a base de sobre fuerza y de entrenar y todo lo que te propongas y eso va a ser así ahí estamos esto te lo pone para el gimnasio y yo creo que vamos del teca mamadísimo escanón se queda atrás bueno escanón no lo sé pero se queda atrás el que sé vamos a ver los chicos porque tengo ganas de motivarme 100% vamos a verlo vamos musiqueta épica no 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 yo vaya te mato sabiendo las imágenes como como pega justamente eso es lucha por lo que quiere yo el de brick tío que yo no te hago más de esas cosas tío es que se la está sacando superación máxima exactamente dicen que no pues mira oh este note este note mágico que lo vimos en otro vídeo de the brick brutal tío esto para la lista de reproducción del gimnasio es máximo ya pero con el vídeo en con el vídeo super saiyan blue loco reventando tus límites super saiyan blue potencia desbloqueado o contra broly que que sude un poco la opinión de los demás eso es y yo brutal en la descripción de brick épico épico joder bueno chicos chicos que ha aparecido esta pedazo de reacción otro nivel se nota como cada vídeo que hace mejora lo que hace porque eso yo lo noto simplemente solo tenéis que ver sus vídeos para ver como cada vídeo lo está haciendo mucho más épico y yo que tú dices venga vamos a poner ahora modo rap aquí con un temazo de voy al gimnasio y eso es así como vegeta como vegeta y mira dónde ha llegado y eso es real y de brick no lo representa otra vez más en un vídeo increíble y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!